Como sabéis, hoy tenemos un encuentro con los y las militantes de Podemos, también con toda la gente que se quiera acercar, principalmente para dos objetivos. El primero, compartir el diagnóstico, explicar qué ha pasado en estos últimos meses y también construir la campaña como lo hacemos todo en Podemos, construirla desde abajo, construirla a pulso, porque nosotros no le pedimos dinero a los bancos y tenemos que trabajar la campaña con la gente. Y, bueno, básicamente lo que vamos a plantear es una campaña que pone en el centro los problemas de la gente. Nos parece muy importante abordar una campaña poniendo en el centro los problemas de la gente, poniendo en el centro la precariedad laboral, las demandas feministas, como incorporar en el Código Penal que son los CESI, trabajar de una manera contundente contra la emergencia climática, haciendo, por ejemplo, que las eléctricas dejen de contaminar y bajemos de una vez por todas el precio de la luz. Nos parece fundamental hacer una campaña basada en esos problemas de la gente, porque tenemos un candidato, el señor Pedro Sánchez, presidente en funciones actualmente, que básicamente quiere hacer una campaña diciendo que la gente le tiene que solucionar los problemas a él. Y nosotros pensamos que la gente no está para solucionar los problemas a los políticos, sino que básicamente los partidos políticos tenemos que trabajar para solucionar los problemas de la gente. Nos parece una irresponsabilidad plantear una campaña diciéndole a la gente que ha votado mal, que él tiene un problema, que es que quiere gobernar en solitario porque no va a negociar nada con nadie y que ese problema se lo tiene que resolver la gente. Nos parece que eso no es serio y que en un momento como el que está viviendo nuestro país, en el que la precariedad laboral, las demandas feministas y las demandas ecologistas están en primer nivel, ese tiene que ser el centro de la campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!